y qué tal a todos amigos coleccionistas el día de hoy como ya lo vieron aquí abajo en el título estoy grabando este vídeo justo después de haber ya hecho esta cacería sin embargo bueno obviamente tiene que haber una entrada o una introducción y es esta así que ahorita los voy a dejar con las imágenes de la cacería que como ya lo vieron aquí abajo en el título la hice en esta cuarentena la verdad es que yo no tenía pensado hacerlo me dirigí a un supermercado en el cual hay un cajero automático nunca hay gente en este cajero o hay muy poca diferencia de la cantidad de gente que hay en los bancos así que mi idea era ir y sacar dinero de este cajero y justo allí enfrente los cajeros por el área de cajas estaba un botadero de autos no sé qué lote es la verdad es que no recuerdo cuál es el lote exacto de estas piezas que vi sin embargo bueno las encontré de hecho me imagino que son varios porque eran demasiados carros allí en Chedragui y bueno ahorita ya los voy a dejar con las imágenes que pude grabar allí adentro de la tienda y pues bueno si van a salir de cacería ya lo saben con todas las medidas necesarias preferentemente no lo hagan a menos que sea una casualidad como me tocó a mí y pues los dejo con las imágenes y ahorita ya les muestro cuáles fueron los que compré y ya tengo aquí para enseñarles y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un HBW, un Batimovil, el Bonshaker, el Mítico Bonshaker, este Aston Martin, se va a matar, se va a matar. Gracias por ver el video. Es difícil de hacer esto. Esta Ranch Rover es súper bonita. Vamos a ver estos tres. Ahí está otro Batimovil, un Chevy y un Chevy Nova. Este, miren este, está súper, es un Bugatti chino. Estos están en $11 pesos. Un Fair Lady y el Lamborghini Countach. Y acá está el otro Fair Lady, la Chevy Wagon. Es el Chevy Wagon, es el Chevy Wagon, perdón, me gusta mucho. Y el Brick Rivera, que también es de los, de mis favoritos. Ya lo tengo, pero este tal vez lo compré para abrirlo. Así que ahorita voy a ver cuál me llevo y ahorita les muestro cuáles fueron los elegidos. Ahí está amigos. Ustedes ya pudieron ver cuáles fueron todos los que estuve analizando y estuve viendo cuál comprar, cuál traerme. La verdad es que ya después de haber hecho toda la revisión, le he marcado en papá, que es este, mi mano derecha en esto de la colección. Había algunos que ya tenía, entonces automáticamente los deseché. Y otros que en comparación con estos que tengo aquí, pues estos ganaron. ¿Y cuáles fueron al final? ¿Este no lo vieron? Este, lo encontré igual y hasta después en el botón cuando fui a ejercer a todos los demás. Es este Custom Cadillac Fleetwood, que horrorosamente casi siempre en Shedderway me sorprende que estos fueron los que encontré que no tenían la cinta. Pero hay muchos que siempre les ponen estas cintas para que no se lo roben. Y pues, es una buena estrategia, pero terminan arruinándonos las piezas, ¿no? Ahí está este Cadillac Fleetwood. Después este Brick Rivera, que ya les había enseñado. Que ya lo tengo por ahí, pero este lo voy a destapar, lo voy a destapar ahorita. Así que, para echarle un ojo bien a detalle. Este Ford Ranchero 72. La Ranch Rover, que esta me encantó, los detalles que tiene en sus faros. Aquí atrás también tiene estas letras de Ranch Rover. También tengo ganas de abrir esta. Como ven, la abrimos. Yo creo que sí, ahorita le vamos a dar libertad. Y este Chevy 57. Los Chevys me encantan, me gustan mucho estos autos Chevy. Y pues este también ya se une a la colección. Pero por lo pronto vamos a abrir este para ponerle algo interesante al video, ¿no? Algo más allá de solo haber encontrado estas piezas en esta cuarentena. Vamos a abrir este Brick Riviera. Que más allá del arte que tiene, que de verdad me fascina. Pues es un auto básico, no tiene mucho más allá de eso. Todo este folclor que tiene, a pesar de que el Brick Riviera me gustó mucho. Este tipo de autos me gustan mucho. Este tipo de carros, estas lanchas. Este Brick Riviera, lo que son los Impalas, los Monte Carlos. Me llaman mucho la atención. Entonces, este de por sí yo creo que ya me hubiera llamado la atención con algunos buenos detalles. Pero todo este folclor que tiene, respectivo al Día de los Muertos. Me gusta muchísimo porque lo que es la festividad del Día de los Muertos es de mis favoritas, de verdad. Es de las que más me encantan de todas las que podamos tener aquí en el país. Es de las que más me gustan. Y por ello cuando salió este auto, que ya tiene tiempo, se volvió uno de mis favoritos. Lo conseguí. De hecho, vean ahí el detalle de los rines. Estas son unas calaveritas. Pues se convirtió en uno de mis favoritos. Y ahora ya lo puedo tener así destapado para tomarle una próxima sesión de fotos. Este próximo 2 de noviembre. Así que va a estar ahí parado un ratito. Pero, sin duda, siempre va a ser uno de mis favoritos. Porque tiene unos detalles muy muy padres. Me gustan muchísimo. Y con esto, con este vistazo muy llamativo, muy bonito de mis favoritos. Cierro el video, amigos. Ya se los dije. Si salen de cacería, por casualidad. Cuídense mucho. Todavía extraño ir de cacería al mercado, al tianguis. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo sé que esos tesoros se van a quedar ahí acumulados. Y que pronto podrán venirse a la colección. De momento es todo, amigos. Ya saben que si les gustó este video, cortito, video, casual. Pues sucedió y tenía que hacerlo. Regálenme un like y suscríbanse en la parte de aquí abajo. Ya casi llegamos a los 6500 suscriptores. Así que eso me encantaría. Y mi meta es llegar a 10,000 este año. Así que vamos a echarle ganas. Espero traerles videos que les gusten. Y si es así y si no es así, comentenlo ahí abajo también para traerles el contenido que ustedes quieran. ¿Vale? Síganme en Facebook e Instagram. Los links están en la descripción. También por ahí estoy posteando fotos, contestándoles, platicando con ustedes, lo que gusten. Ahí están los links para que vayan y me sigan. Y sin más, amigos, cuídense mucho. Ya lo saben, sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta. Gracias. Gracias.